¡Hey! Muy buenas a todos. Este es el episodio 44 de Sasprodu Chat. Hoy ya tenemos de vuelta a Klau y queremos tocar el tema de outsourcing y offshoring, unas prácticas de contratación utilizadas mucho en la industria. Y aprovechando que Klau acaba de llegar de la India, y porque precisamente la India es un país muy conocido en la industria por entregar mucho software y mucho trabajo de ingeniería para terceros, aunque está pivotando hacia un modelo diferente con Bangalore y Chennai sobre todo. Pero bueno, ahora entraremos. Klau, bienvenido de vuelta. Ya pasó el jet lag, ¿no? Sí, ya el jet lag lo hemos superado, aunque sigo trabajando ahorita turno de noche para darle seguimiento a todo lo que se planteó hacer ahí en el viaje a Chennai. Y sí, de hecho estuve en esas dos ciudades, estuve en Bangaluru, estuve cuatro días en Bangaluru, o Bangalore, como le quieran decir, el nombre oficial es Bangaluru, y Madras, que es el nombre oficial de Chennai, ¿no? Entonces, bastante bien, tuve la oportunidad de justamente ir a visitar el corporativo de nuestra empresa que está ahí en Bangaluru, que es Indecom Digital Services, donde sí, el modelo de negocio es justamente el que vamos a discutir el día de hoy, que es todo el tema de lo que es lo del outsourcing y nearshoring, ¿no? Que en teoría, la empresa en la que trabajo, que es Nearsoft, adquirida hace dos años por Indecom. Indecom ofrece el offshoring, ¿no? Que es literalmente el equipo en la India. Y nearsoft, como dice su nombre, es nearshoring, ¿no? O sea, estamos en el mismo uso horario que nuestros clientes que están en Estados Unidos. Entonces, pero muy bien, la verdad que estuvo muy largo el viaje, ¿no? O sea, al final son brinquedos de Ciudad de México, París, París-Chennai. Ya vi. Entonces, no pude, y bueno, habíamos puesto de estar en la llamada la semana pasada, pero sí, a la una de la mañana se me complicó. Y más que ganamos ahí el premio como Top Technology Partner de Freshworks, que es la empresa a la que fui a visitar ahí a Chennai, ¿no? Ya un unicornio en su mayoría, con 100, 100 millones de dólares de revenue anuales, ¿no? Entonces, ya es un unicornio en todo su palabra y ha levantado más de 230 millones de dólares de inversión. Y está en camino a hacer su IPO. La razón que fui es, fue el evento de partners de Freshworks. Y eso se discutió mucho entre los partners, ¿no? O sea, ¿cuándo van a salir a la bolsa, no? Y bueno, estábamos ahí discutiendo todo eso. Y muy bien, la verdad que contento de conocer por fin la India. Y pues, platicar un poquito aquí con la gente de Software Guru, lo que vimos por allá. Y el tema del nearshoring y el offshoring, que como todo el mundo sabe, es una práctica muy, muy extensa en la industria de software. Inclusive empresas como Atlassian, Google en sí, Facebook, y obviamente los grandes del sector financiero, lo utilizan en esta práctica, ¿no? Sí, si tuvimos los conceptos, porque quizá hay alguno despistado y no está muy conectado con estos términos, el outsourcing, digamos que lo podemos traducir como subcontratación o externalización, ¿no? Consiste básicamente en delegar a terceros ciertos proyectos de nuestro equipo que no forman parte de nuestras habilidades principales o no son estratégicos, ¿no? Y puedes delegarlo a un autónomo que actúa como contractor porque tu empresa no puede asumir ese proyecto o no quiere. Y, por otro lado, el offshoring, lo que yo entiendo es que implica ubicar operaciones fuera de tu país casi siempre por ahorro de costes, ¿no? Y luego el outsourcing y el offshoring tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Las ventajas del outsourcing, como yo las veo, están muy relacionadas con contratar solo lo necesario según el tamaño de tu SaaS y puedes ir aumentando la inversión según crece tu SaaS, ¿no? Y también consigues concentrar todos tus recursos de ingeniería en el foco del negocio, ¿no? No tienes que estar desarrollando muchas features al mismo tiempo, algunas que tienen un impacto, otras que no. Te centras en lo importante y los demás puedes delegarlo y, como veremos ahora, con unos indicadores de calidad y de rendimiento, ¿no? Y, por el lado de las desventajas, casi siempre dependes de las habilidades técnicas del proveedor. Muchas veces subcontratas algo que tú no dominas, entonces encuentras muchas dificultades en el seguimiento de las tareas porque no manejas los términos y porque, bueno, confías plenamente en ellos, pero a lo mejor ellos no tienen claro cómo se hace ese trabajo técnico, ¿no? Y luego hay también algunos problemas con la renegociación de los contratos a veces, no se pactan bien, piden más de lo que se ha acordado en un principio. Ahí hay que tener también un poco de ojo. Respecto al offsharing, las ventajas que yo veo son más relacionadas con un tema de costes salariales, puede reducir bastante el gasto, pero, ojo, aquí también hay que decir que tienes que pensar otros gastos añadidos como la seguridad en ese país, el tema de hardware, los viajes de tus empleados al continente, como comentabas ahora. Y al final, bueno, pues tienes que sumar todos estos costes y llevarlo a cuánto te cuesta desarrollarlo internamente y cuánto desarrollarlo externamente. Clau, tú has viajado ahora a la India, trabajas con gente de la India, vamos a enfocar el tema en este país. ¿Cómo ves el tema del outsourcing? Creo que seguirá en la India, porque es una inyección importante de capital para el país, pero muchas ciudades como Chennai, Bangalore, están desarrollando sus propios productos. Empiezan con un modelo de servicios, porque son buenos haciendo consultoría y es donde más entra el dinero, pero luego se dan cuenta que pueden transformar esos servicios en un producto interno y pueden venderlo como un SaaS, ¿no? Entonces, ¿por dónde crees que van los tiros? Entonces, no, a ver, hay un tema aquí muy importante que es, y nada más para distinguir muchas veces, el gran reto del nearshoring, el offshoring, el outsourcing, es que el recurso de desarrollo a veces es compartido. Eso quiere decir que hay un desarrollador que puede estar trabajando para múltiples clientes o múltiples productos, ¿no? Entonces, eso creo que es el drawback más fuerte que hay y la negativa, ¿no? Pero muchas veces esto lo puedes, ¿cómo se puede decir? Se puede evadir o se puede evitar, perdón, más bien, siendo completamente honesto, si el recurso es compartido o no lo es, ¿no? En el caso de Nearsoft, por ejemplo, el recurso jamás es compartido, ¿no? Esa es una de las premicias y por las cuales es una de las cosas que ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? Cosa, por ejemplo, que no te pueden decir muchas empresas de nearshoring, offshoring, ¿no? Entonces, los pros que habíamos, y un poquito más para hacer un poco énfasis en lo que habías mencionado previamente, ¿no? Es la habilidad de poder escalar o disminuir el headcount o el número de personas que trabajan en un producto, ¿no? De manera casi tipo SaaS, ¿no? Dependiendo de la flexibilidad o las restricciones que tengas en tus contratos, ¿no? Pero esa es una de las grandes ventajas que buscan las empresas de desarrollo de software a la hora de poder buscar externalizar ciertas partes del proceso de desarrollo de software, ¿no? También ayudan mucho cuando quiere algún startup desarrollar un MVP, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O muchas veces quieren desarrollar integraciones con algunas plataformas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Atlassian o Trello o muchas veces APIs externos también que no son core del producto, muchas veces vale la pena hacer ese offshoring o esa externalización de ese desarrollo ya que no consiste una pieza clave en sí del producto, ¿no? Sino más bien es conectar tu endpoint a su endpoint y jalar información o datos, ¿no? Entonces, ahí son como los grandes ventajas que ofrece el outsourcing, el newshoring, ¿no? Ok. Digamos que una empresa SaaS, pongamos que es hispana, por ejemplo, decide externalizar su parte o... Sí, un producto o un proyecto que tienen y pasan de desarrollo interno a que se encarguen de terceros, a que se encarguen unos terceros, ¿no? Esto no es trivial, o sea, para empezar tienes que preparar, en mi opinión, una checklist en la que te va a servir para evaluar, para evaluar especificaciones detalladas de lo que realmente quieres. ¿A qué distancia física está el equipo de desarrollo con el equipo al que externalizas? Claro. Diferencias culturales también, ¿no? Claro, tienes que entender que es un servicio, pero también tienes que ponernos de acuerdo, digamos. O sea, no es solamente un tema de... De precios. No es nada más un tema de precio, ¿no? O sea, al final sí, muchas veces una de las cuestiones que te empujan a hacer esto es el tiempo, ¿no? O sea, no tienes tiempo de hacer un boarding, de contratar a alguien. Entonces, buscas externalizarlo, ¿no? También es el tema de los proyectos, cómo lo vas a manejar, si es por tiempo definido, si es por entregables, ¿no? Si usas Scrum, ¿no? Si usas alguna metodología ágil, ¿no? Todas estas cosas son checklists que tienen que ir en tu checklist, ¿no? El primero es obviamente el tema cultural y de tu equipo, ¿no? ¿Cómo se manejan? ¿Hacen dailies? ¿Hacen sus stand-ups? ¿No los hacen? Todas estas cosas son cosas que tienes que comunicarle al equipo al cual vas a adquirir este servicio para que pueda entender si hay compatibilidad, ¿no? Porque al final sí son personas, ¿no? Muy pocas veces esto, como lo habías dicho, es trivial y se lo tomas a la ligera, ¿no? Sino todo lo contrario. Muchas veces es un proceso largo que casi es lo mismo que contratar a una persona, ¿no? Pero, bueno, tú tienes que tener al ser el Product Owner o el Product Manager o el CEO o el CTO tienes que pensar bien que esto es un poquito mediano o largo plazo. Si tú quieres, tienes un proyecto que es a corto plazo, el outsourcing, el nearshoring no va a ser la solución, ¿no? O sea, lo mejor es de que contrates a alguien y eventualmente ver de que eso vaya evolucionando, ¿no? Porque si es algo que nada más es un proyecto de tres meses muchas veces toda la gestión es más caro, ¿no? Que una contratación. Posiblemente te convenga mejor hacer una contratación. También te hace pensar de si requieres a alguien más en el equipo y muchas veces te hace pensar si el proyecto vale la pena incursionarse en él, ¿no? Entonces creo que esas son cuestiones que tienes que tener muy claras, ¿no? Al momento de arrancar con un proyecto de este tipo. Has mencionado el tema de validar las entregas periodos de garantías digamos que no te den una fecha exacta o sí, ¿no? Pero que te garanticen que entre este periodo y este va a estar el proyecto y luego algo que a veces incluso pasa desapercibido es el tema de mantener el software que no hemos desarrollado internamente. O sea, ¿cuáles son las pautas y cómo podemos mantenerlo cuando no tengamos esa ayuda externa? En la descripción voy a dejar una lista más detallada con todas las áreas a tener en cuenta cuando desarrollamos este tipo de proyectos cuando externalizamos qué puntos son importantes, ¿no? Una pregunta, Clau, porque has estado ahí en la India seguramente has visto muchas empresas que deciden externalizar pero yo me pregunto ¿necesitas digamos ¿necesitan ellos en horas, por ejemplo? ¿cuántas horas necesitan para completar no sé, una tarea no sé, a veces tienes que detallar las tareas a nivel ridículo, ¿no? ¿cómo es trabajar también en la parte de... Creo que ahí el tema más importante es manejar user stories, ¿no? O sea, porque si haces puedes sacar los specs pero es lo que te decía hace rato, ¿no? Es que muchas veces entrar en esa dinámica de agarrar un detallazo para un proyecto tan corto muchas veces no vale la pena, ¿no? Entonces, tú tienes que poner ese balance, ¿no? Lo que yo recomiendo es hacer unos user stories y describir bien en el happy path de cuál sería las entradas y las salidas, ¿no? Para que quede bien claro con qué se va a trabajar, ¿no? De un inicio y un final, ¿no? En el inter vas a tener que tener mucha flexibilidad, ¿no? Porque muchas veces hay limitaciones en temas de las plataformas con las cuales estás trabajando y una serie de factores que si empiezas tú a detallar qué es lo que sucedería en cada parte, pues muchas veces generalmente el resultado final difiere mucho de lo planeado, ¿no? Entonces, el tema más importante que vi y ahorita que hablabas de la India y el tema cultural sí juega un rol súper importante, ¿no? Que muchas veces creo que sobre el de comunicación aunque por ejemplo va a ser en inglés sí hay veces que por ejemplo la gente me decía que no me entendía en mi inglés, ¿no? Que estaba muy ¿cómo se puede decir? Demasiado anglosajón, ¿no? Y sobre todo yo que tengo el acento más de California, ¿no? Porque me crié con esos tipos de profesores, ¿no? Y bueno la interacción que tuvo Entonces creo que es importante muchas veces también ver cómo se una testear un poco en las entrevistas, ¿no? Ver cómo si te están entendiendo si no te están entendiendo porque muchas veces asumimos que el inglés es como la lengua materna de la comunicación de equipos de desarrollo pero muchas veces el tema cultural sí viene y te da tus sorpresas, ¿no? Entonces eso es muy importante aunque últimamente sí he visto ese cambio de chip muy duro donde ya el inglés de 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 los indios en este caso es muy bueno, ¿no? Entonces ya bueno ya tienen años con esto, ¿no? Y de hecho Bengaluro así fue como fue creciendo como eje eje central de de estos servicios de externalización de desarrollo, ¿no? Sí solo hay que ver las keynotes de Google la de Apple que se viene ahora la de Game Developer Conference todas estas keynotes tienen personas el 60% son por gente que viene de la India que estudiaron en la India que hicieron su grado en India hicieron quizá un MBA o un posgrado en Estados Unidos pero se han creado toda su vida en India o sea el inglés viene de casa ¿no? quizá lo mejoran en Estados Unidos pero sí hay buen nivel de inglés Oye temas de procesos como mínimos para para la gestión de la calidad de ese software externalizado ¿no? Según lo que yo he visto yo diría que hay tres 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 procesos que tenemos que evaluar para para que digamos este esta externalización ha salido con éxito ¿no? El primero es modelo el segundo los KPIs o los indicadores y el tercero la tecnología el lado más más de ingeniería primero diría que el cliente o sea en este caso nosotros debemos definir muy bien y establecer el proceso de externalización cuando definimos este proceso es conveniente también establecer lo que llamamos acuerdos a nivel de servicio ¿no? como el SLA que es Service Legal Agreement y en estos SLA se indican muy bien los servicios y productos que serán entregados a nosotros en este caso y además también se fijan estos niveles mínimos de calidad y si los tenemos por escrito ya podemos ¿no? son como objetivos a conseguir luego para fijar estos niveles mínimos de calidad se recurren a los KPIs ¿no? a las métricas de rendimiento y esto también impacta a la calidad del producto que están desarrollando en el episodio 26 hablamos mucho más de KPIs hoy no nos vamos a detener tanto pero os recomiendo que volváis a ese episodio si queréis saber exactamente cuántos se deben definir y cómo deben ser estos KPIs y luego también un modelo de penalización conforme a estas entregas ¿no? o sea a las que antes hablábamos ¿hay una penalización? ¿o qué hacemos? entonces ¿qué KPIs más comunes que veo respecto al proceso? vamos a hablar más de la desviación respecto a la planificación estos temas de entregas las incidencias detectadas durante las pruebas de validación luego el tema de entregables intermedios ¿no? hay entregable pero no está del todo curado y también en temas de resolución de incidencias que no son muy muy claros y no acaban resolviendo ¿no? sí generalmente tienes tier 1 tier 2 tier 3 ¿no? o sea una vez que estás haciendo un producto o estás involucrado en un producto vas single point of contact vas a tener tu SPOC ¿no? o sea la persona de que cualquier cosa que esté fallando con esa persona es ¿no? pero por ejemplo hay equipos que se incorporan totalmente a la organización ¿no? o sea o muchas veces hay equipos que tienen un project manager por ejemplo ¿no? entonces hay un montón de variables importantes que tienes que entender y navegar ¿no? pero los key performance indicators más importantes son uno obviamente están los milestones ¿no? o sea tú vas haciendo los user stories vas poniendo los milestones el milestones está alineado a una fecha y a un commit a testing o a un ambiente de testing o de staging previo a producción y ya después está lo entregable ya el release a producción de todo ese set de features ¿no? con su previa validación obviamente ¿no? de ahí lo que se regrese entonces va afectando de cierta manera un poco el contrato ¿no? porque si regresas y eso significa que lo que se va a retrabajar van a ser una semana más y eso implica un atraso pues son semanas que no que el desarrollador o el prestador del servicio tendrá que compensar ¿no? de cierta manera luego está también el tema de trabajar con código de la empresa ¿no? si tienen que firmar los típicos NDAs ¿no? los software development agreements los SDAs y obviamente al final un statement of work que son los famosos SOS ¿no? entonces con eso esos son como los factores que te van a indicar o más bien los esquemas legales que te van a indicar cuáles tienen que ser los KPIs que tienen que cumplir para que se les pague ¿no? y bueno y después está el todos los commits que va a hacer a a al al repositorio ¿no? también y de cierta manera también eso se sí y luego por para terminar este tema de qué es importante medir y tener en cuenta el tema de la tecnología infraestructura tecnológica también tener pues algún entorno de medición ¿no? de métricas que provea la empresa para saber un poco cómo se va ejecutando todo cuál es el product roadmap cómo se está avanzando y luego bueno alguna serie de herramientas ¿no? para bueno pues para apoyar toda esta infraestructura pues pueden ser herramientas de configuración gestión de las incidencias un ejemplo de esto es Xradar por ejemplo una herramienta open source que que está orientada mucho a a Java y y que integra eso un conjunto de herramientas que te permiten pues obtener medidas como dependencia entre paquetes tamaño del código complejidad duplicaciones del código y bueno es interesante tener estas herramientas internas que puedas ir para que puedas ir supervisando bueno y si has llegado a este punto del podcast me gustaría mucho saber si has externalizado o has hecho offshoring o nearshoring en tu empresa y que objetivos has tenido y si no has tenido los objetivos deseados por qué esto nos puede ayudar mucho a prevenir y a recomendar si hacerlo o no hacerlo si y también una herramienta también bastante bastante padre que empecé a conocer por medio de la gente de Atlassian es este LaunchDarkly que está es como una plataforma de gestión de feature releases ¿no? está bastante buena para que le echen un ojo porque muchas veces si tienes que hacer todo tus continuous integration continuous delivery tienen que estar ahí ¿no? hay que siempre tienes que llevar ahí algún proceso para para determinar cómo vas a hacer esos releases obviamente pues ahí está Jenkins está todos estos tipos de herramientas que lo hacen de manera automática pero muchas veces hay que tener cuidado como cualquier herramienta de no pillarte los dedos ¿no? y bueno no contesté tu pregunta sobre esta evolución que ha hecho la India en torno a empezar como un hub de servicios a un hub ya de productos pues ya tiene varios años ¿no? o sea creo que el primero más grande que se ha conocido es Soho que es esta herramienta de para de CRM y tiene también este de Customer Support y tienen varias herramientas de gestión de documentos de contenidos es como que las principales ellos tienen ahorita un creo que tienen 500 millones de dólares anuales recurrentes de revenue o sea ya son un pleno y derecho tenemos también obviamente Freshworks es uno de ellos y hay otras competencias de Uber Eats que Somato también es otro o sea ya ellos mismos están desarrollando sus propios productos para un mercado interno tentante reconocer que han podido dar ese salto ¿no? y creo que había otro también bastante bueno y eventualmente todos los equipos varios personas que han trabajado en equipos de producto dentro de Google Facebook y todos ellos ¿no? o sea hay muy buenos Product Managers a ver si compartimos una lista de Twitter handles para que la gente los siga que sigo ahí unos cuantos pero sí han dado ese salto ¿no? o sea ya no sé o sea por ejemplo Freshworks fui a sus oficinas tienen dos mil personas ahí por ejemplo ¿no? o sea son un monstruo ya entonces de hecho están en el mismo edificio donde está Amazon pero bueno han dado ese salto ¿no? o sea ya no ves ahí algunos anuncios de empresas de outsourcing de servicios de software pero ya ves también otras otras empresas que están ahí Gojack esta es otra aunque ellos son de Indonesia pero ya están ahí este Somato que es otro también que compite contra Uber Eats ¿no? están ahí van y están haciendo cosas muy importantes ¿no? y vamos a escuchar más empresas que están saliendo de la India ¿no? ok pues cerramos con eso Clau un gusto tenerte de vuelta disculpar los problemas de conexión que ha habido en este episodio pero en el próximo lo resolvemos seguro nada más en la semana que viene más cosas por el chat exacto un abrazo muy fuerte Dani muy buenas noches por allá disfruta Barcelona que viene el buen clima nos vemos en abril por allá hasta luego un abrazo a todos chao chao